No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Yeah, I refuse, you must have confused with some other guys They would just be bad, now it's time to cry Cry me every year, cry me every year Cry me every year, cry me every year De las luces, sale un ángel que cayó Tiene una marca en el alma, pero ya no se la vio Sentar y estar Las manos la juntaban, y al compás por bulería Parecía que rezaban You told me you loved me, why didn't you leave me all alone Now you tell me you need me, when you call me on the phone Yeah, I refuse, you must have confused with some other guys They would just be bad, now it's time to cry Cry me every year, cry me every year 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 ¿Y pasó que me sé si Diosiling La Ya Anasba, la Ya appeals más de mí Ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más